La vida más importante, porque va dedicada a la gente que yo más admiro, a todos los presos políticos antipasquistas. Ahora mismo están en una celda, pagando por haber luchado por nosotros. Yo soy comunista, pero también se la dedico a los independentistas, a los anarquistas, a fin y a cabo, a todos aquellos que han luchado por un mundo más justo. Estén encerrados en el Estado donde estén. A todos los presos, que al fin y a cabo han luchado para que nuestros descendientes no vean esta decadencia capitalista, este sistema enfermo y podrido hasta sus últimas centrales. Para todos ellos y ellas, siempre en el recuerdo, nunca en el olvido, porque nos podrán robar todos los derechos, nos podrán recortar libertades, pero la memoria, a no ser que nos metan un chip en la cabeza, es algo que nunca, nunca nos podrán robar. Ellos, los fascistas, siempre dicen que no hemos dado ni heridas, pero ellos sí que recuerdan a sus fascistas. Hemos de girar el mundo al llorar de vez, mi malvado está condecorado, negro y preso es, si pobre no deshacer ruido, te legalizan el partido, como ha sucedido con el comunista reconstituido. Así las cárceles se llenan de personas que lucharon para que los derechos no nos coman, la mayoría no confiden un arma en su vida, pero no se llaman criminales, un sistema genocida. Si el principio erigio, ni suelo alguna, nos perderá casi perpetuo esta asquerosa dictadura. La patria de la izquierda, calla de miserables, se pasarán a la derecha cuando el dinero hable, aunque sus identidades hacien el juego, a quien se izquierda la dignidad de tal ego, que llegó con fusiles entre los dientes, dispararemos en realidad aquellos que nos dientes. Nunca me lo olvido de vosotros, siempre pienso, sois de los mejores y estáis presos, mejor nombre de dignidad, coraje y amor. Lástima que la burbuja, señor, ahora no estalló, porque la situación es pesadilla y racional, y que los dedos del peso en toda la edad internacional. Por el que crey, por todo su pueblo, pregunta, inventado sus políticas. La gente va al vivo y no se enoja, escúlpe, señorita, el alma roja, esta es la generación más ignorante de la historia, que ni teniendo información a su sano soya. La peor acta es que no es una pena, somos hijos de la gloria de Mas y de Lenny. Tú se te callas lo que llame revolucionario, justicia sin justicia, palestina o epimatrio. Y no me digas a mis padres, se hace la vida por si la tensa y a sus familiares. Soraya, prueba un placer del aislamiento, si se te calababan contando sufrimiento. Taxistas, nos doy a joder hasta la muerte, y baterías de lágrimas que te dejan se vierten. Si a la justicia lo del mundo acabará, mientras existiremos como pueblos del Sahara. Uno cae en el olvido, nosotros siempre preso, soy de los frijoles y estáis besos, ejemplo de dignidad, coraje y valor. Lástimas con bucas que yo ahora no estalló, no hay más situaciones, pesadilla y racional, ni tan mujer no tiene que suelto, no hay que racional. Los que tienen altos, el pueblo no vomita, los pecados son políticos. ¡Los antifascistas! Los barrotes vomitan otra sentencia fría, ojalá un día explote toda su hipocresía. El Estado nos quería todos encerrados, para reclamar el mundo que nos han robado. Políticos se preocupan a sacar lo rico, su democracia solo es poder para los ricos. El capitalismo no existe, son los padres, deseando un hijo con colche y partidos de Fadel. El Estado nos quería a todos encerrados, para luchar por el mundo que nos han robado. El Estado nos quería a todos encerrados, para luchar por el mundo que nos han robado. No es malo que un Estado, fascista eterna, a que se volcite con problemas de camarada de... Viva Barcelona con patina, con su apoyo tiene mis heridas, para que ya llegamos en Puebla de Bogotá, libertad vuestras políticos antifascistas, libertad antifascistas, libertad presos. ¡Muchas las deancas de Quincal, ganas la victoria en princip night! ¡Muchas las de las madrillas! ¡Muchas las de Madrillas! ¡Muchas ascak buenas! ¡Muchas las de Abra, siempre les Winges! ¡Muchas las Jionerte! ¡Muchas las mujeres! ¡Muchas las condiciones a lo 열심히 t Obs modelarque! ¡Muchas todas las resistuestos! ¡Muchas las mujeres! ¡Muchas las cosas soñas! ¡Muchas las mujeres! ¡Muchas las mujeres! ¡Muchas las mujeres! Gracias.